¡Suscríbete al canal! Vamos por el 1.5 que es sabotaje, vamos a darle caña Dificultad normal como estoy jugando Ya que todavía soy bastante paquete Escuchamos un poquito la historia por encima Los vikingos Así que una pacificadora Vamos a darle caña En tiempos de paz El silencio de las hojas gobierna Pero en la guerra El trabajo de las pacificadoras No acaba Son rápidas y letales Pueden ganar un combate Sin que nadie las detecte Sus armas dobles son su pareja de baile La muerte, su conocimiento Podría destruir leyendas O crearlas Te voy a decir que me gusta bastante Este personaje La pacificadora La he probado en el multi Me gusta bastante Vamos a equipar Este ya está equipado Mercio es eficiente No más gasta movimientos ni palabras Es una depredadora nata Eso está bien Que sea práctica Lo mismo te vale para un roto Que para un descosillo Sabotaje Es rapidísimo este personaje Muy ágil Vamos a ver que tal se me da Si no muero ninguna vez por el karma El ejército debía pasar Los hijos de Tyr Pueden ser Creativos Cuando quieren Hijos de Tyr Supongo que son los vikingos Los hijos de Tyr Hoja serpenteante Será eso, ¿no? Esos son hojas especiales Llega al puesto del observador Vamos a mirar que no haya nada Para desbloquear Algunos obres carecen de posición predeterminada En posición neutral Calcula tu bloqueo con cada ataque Ya, eso ya Uy, quería hacer lo de hoja serpenteante Aquí Las tribus vikingas Tienen costumbres variadas Estas parecían ofrendas de los hijos de Tyr Para la fuerza en la batalla Esos son los Toma, cabrón Me gusta mucho este personaje ¿Aquí que hay? 161 metros Había que dar para llegar Miramos bien que no nos dejemos nada Holden no debería haber enviado a esos exploradores Exploradores que envió Holden Cross Que han puesto Bueno, seguimos Apolion me pidió que despejara el paso Así que, obede ti Uff, este me va a dar Vámonos Que ya me van a matar No, no, no Uff, un poquito Vamos a recuperarnos Fuera Y ese cabrón Va a cobrar Toma ahí Abajo Lo he tirado Ahí va y el cadáver El paso hay que despejarlo, ¿no? Lo pidió Apolion Así que Sí, estaría bien, ¿no? Toma Una bombita Para despertarlo Que está atontado Uff, ya me he cansado un poco Y por ahí parece que vienen más Hay unos cantos más No estás muy alerta, ¿no? Uy, la tía está cansadita Vamos a matar primero a esta Esta es la Berser, ¿qué? Toma Ahí tenéis ejecución Toma Bueno, ahí aparece que hay algo Puede que nos sirva para algo ¿Qué es esto? Para arriba o para abajo Cae por arriba Por arriba, ¿eh? Vamos a seguir por abajo antes No te cubras, cabrón ¡Uff! Puta Berser, ¿qué? Está cansada Para acá A ver si el que La menos Aquí que hay Parece que hay más gente por ahí Vamos a verlo todo Esto es un Berser, ¿qué? Muérete ya Toma Toma La venganza Para nada Porque no hay nadie Oh, mira, por aquí podemos subir más ¡No! ¡Uf! Me ha tirado ¡Uf! ¡Vámonos! Estoy hecha a polvo ¡Muere! Parece que es por ahí arriba Pero quiero desbloquear todos los secretitos que hay en este mapa Así que no sé si tiras antes por ahí Y matar a todos los enemigos que puedas, por supuesto Deja de... ¡Muere, coña! Por aquí que hay otro Vale, un lanzamiento parece que es Por ahí seguiríamos arriba Mi oficio es mi vida Mi oficio es mi vida ¡Mi oficio es mi vida! Vaya fanática Por aquí No veo un carajo Bueno, es un invasor Uno menos Es un invasor de los vikingos Un charraco Nos curamos ¿A la mierda? No Ahora sí Vaya con los vikingitos ¿Por aquí qué hay? Hay que mirarlo todo Por si me dejo algo Yo sabía que me dejaba algo No se ve nada por aquí ¿Qué he hecho? Coño, me ha lanzado de la granada Vaya tonto Nada, me ha lanzado de la granada ¿Qué hablas tú? ¿Una invasora? Uno menos Esperamos La energía Ah, mierda Esta también Bueno, aquí hay otro Vamos matando a todo lo que veamos ¡Cállate! La energía Uh, son demasiado Venga Venga, coño Muérete Uh Vámonos de aquí Que nos curemos antes Un saco Paca a todo Cabrón Muerto Vamos allá Unando un poquito ¿Y esto qué es? Aquí hemos cogido algo Otra vez hecho el tonto Tenía que haber alguna entrada Que no fuera la puerta principal No podía olvidar mi orgullo Eso es seguro Vamos un poquito Curándose, curándose Aquí supongo que ¿Dónde están esos vikingos? Cobarde Acabicho Vamos a ver Uno menos Observable Rompible, que diga El puesto del observador Por allí parece Por el otro lado Pero Quiero ver el paisaje un poco Seguimos por aquí Hemos llegado Sabotear los mecanismos A las muertas Oh Muere Coño Anda Ahí viene Vámonos Vienen todos ahora Uno menos Eh, no No ¿Dónde vais? Cobarde Si nos podemos cargar A todos los que veamos Mejor Ahí viene otro Que me ha visto, creo Bueno Bueno, que se olvide De mi cara Mientras voy buscando Esto que Los ataques llenan Indicador de venganza Vale Pero he visto Uno más aquí Está solo, ¿no? Muerto Muerto Uy, no he hecho No he hecho la ejecución Se me ha olvidado ¿Qué pasaría si tirara ¿Qué pasaría si tirara de esa palanca? Pues nada A ver lo que pasaría Contrapeso saboteado Ahí le he metido una Un bal, una lanza Ah, no, se lo pide Oh, mira este Pa'cá ¡Facita! ¡Facita! Ahora me viene la venganza Cuando ya no me Me hace falta Creo que debería Tirarte esa Vamos a hacerlo Su maquinaria Era más avanzada De lo que esperaba Según destruir Es movido ¿Qué crees Que sirve esto? Uy, han venido mal, ¿no? ¿Tú qué Haces moviendo Las padas Si no sabes Luchar Cabrón ¡Hala! ¡Muerde! ¿Esto qué es? ¿Una puerta? Ah, para que no entre Quieren entrar por ahí ¿O qué? Contribles Cuatro de cinco Podríamos encontrar Quinto ya Uf, vamos a subir por ahí Un momento No sé si puedo Meterme ahí No, parece que no Se me ocurre algo ¿Qué más Lo hay dentro? Algo raro ¿Esto dónde está Lo de Vale, esto ¿Dónde está Lo de los Ah, por arriba Por lo que entendía Del artilugio Subir el elevador Iba a ser Emocionante Este es un puto Invasor Uh, cómo te he esquivado Uh, hijo de puta Ya tú vas a morir Solo hacía falta Un empujón ¿Y esto qué es? Uy, aquí se ha dado cuenta uno, ¿no? Uno de los guardias Ha dado la bola de alarma ¡Ostia! ¡Qué hija puta! Despejado Impresionante No le des ánimos Apolion ¿Tú qué opinas, Apolion? Me he saltado muchas cosillas Pero bueno Subida de nivel De la historia Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nada Un saludo ¡Cracks! Chau Hans ¡No! ¡No! ¡V forward y ¡Suscríbete al canal!